Para que digas su nombre y... Mi nombre es Modesto Pérez, pastor de la iglesia Jesús del Salvador de Nueva Santa Rosa. Quiero agradecer a cada uno de la congregación de la iglesia ahí en Canadá, esperando que el pastor por ahí esté lleno de mucha salud y que Dios te bendiga por haber copiado, enviar a estas siervas de Dioses que estén con nosotros acá. Así es que saludos a todos ahí y muchas bendiciones del Señor. Amén.